Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde los Vengadores Avengers Jueguecito de Marvel, evidentemente, ya hoy día yo creo que no hay nadie que no conozca a los Vengadores Pero bueno, pues acaso yo como que hago mi introducción de mierda y ya está Bueno, básicamente soy, no voy a decir fanático, pero sí aficionado a todo el tema este de Marvel X-Men, los Cuatro Fantásticos, luego después Deadpool, la parte de toda esta gente de los Vengadores propiamente dicho Me gusta todo lo que es este universo, pero no soy un experto en ello, ¿vale? O sea, se me olvidan mucho de los nombres y muchas cosas Básicamente yo, cuando ponen las fotografías estas en las que aparecen todos los héroes Me recuerda a las orlas del colegio, que a la mitad no me sé los nombres, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a jugar lo que es la campaña, ¿vale? Esto no va a ser un gameplay suelto, va a ser una serie Voy a jugarme la campaña porque me apetece mucho Cuando salió el juego me quedé con ganas de jugarla No quise ver nada de la campaña porque me apetece que me sorprenda Pero sí que es cierto que, bueno, algún detallito sí que conozco Como el hecho de que no vamos a llevar esencialmente a lo que son los Vengadores como tal Sino que vamos a llevar a un nuevo héroe, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco a partir de ahí vamos a ver la campaña Aparecen cuatro campañas realmente No sé si están incluidas todas dentro de lo que es el juego Porque hay una especie como de DLC que es el del endgame De las últimas películas que sacaron Entonces no sé si todo está incluido, ¿vale? Pero por lo menos lo que es la campaña básica es la que voy a jugar Y a partir de ahí vamos viendo Esta señora de aquí no sé quién es Pero pertenece a una de las campañas Porque he visto por ahí las fotografías, ahora os lo enseño Luego después comentaros también, aparte de esto Que evidentemente dentro de lo que es el tema de Marvel No solamente es la campaña Sino que tiene lo de la iniciativa Avengers esta Que es básicamente para jugar con gente en línea No sé exactamente cómo funciona, no sé de qué va Pero, bueno, pues tiene ese rollete también de cooperativo Que, bueno, pues tiene que estar interesante, evidentemente Vamos a meternos por aquí en el tema de operaciones Que es básicamente lo que me interesa Y tenemos la iniciativa Avengers Que estos son los de la zona de guerra, ¿vale? Que entiendo que tiene que ser algo de eso O sea, para, dice, eliminar a IMA Y otras fuerzas que amenazan la seguridad de la humanidad Jarvis muestra los datos de la iniciativa Avengers En la mesa de guerra, tal, tal, ¿vale? Creo que será pues eso Pues como pequeñas misiones o alguna historia por el estilo Y esto es lo que me interesa realmente, ¿vale? Le voy a dar a reiniciar el proceso de la campaña Realmente sale esto, pero no sé por qué, ¿vale? Me sale siempre Cuando he entrado y todo eso Me sale para reiniciar el proceso de la pantalla Pero no, de la campaña, perdón Pero como podéis ver, no he hecho absolutamente nada O sea, simplemente me he metido en esta pantalla Y he visto esto Pero al volver a iniciar el juego Pues he visto el tema este No sé muy bien por qué Como os digo Hay varias campañas, ¿vale? Y hay varios enemigos y varias cosas Y no sé muy bien el tema de Si esto lo vamos a poder jugar o no lo vamos a poder jugar De momento me voy a centrar en lo que sería Esta parte de campaña, ¿vale? Que es la de un jugador Y a partir de ahí vamos viendo A ver qué es lo que vamos haciendo Vamos a darle a reiniciar el proceso de la campaña Le vamos a dar a continuar Lo vamos a poner en modo normal, ¿vale? Porque no me apetece complicarme la asistencia Quiero ver la historia A ver qué nos plantean Y tengo muchas ganas Porque ya os digo Me gustan mucho todos los A ver, en general los universos cinematográficos Cada vez más Poderosos machacando a los de abajo Pero los Avengers no eran así Yo creía en ellos Sigo pensando Que esto tiene que haber ocurrido por algo Quizá esto sea lo que he estado esperando Quizá por fin sea parte de algo más Grande Joder, tiene unos brazos Que te tiene que pegar un puñetazo Que te pilla desde la nariz Hasta los tobillos, ¿sabes? Madre mía Vaya puño tiene la colega Esa no sé quién es Por cierto Parece que es esta Y ese quiere rollo contigo La competencia Nos hace más fuertes Y si no les gusta mi historia Y si no encaja Tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste Tu hermano dijo que eras muy fea Toma ¿Qué? Pero a mí me pareciste La cosa más bonita Que había visto nunca Mentira Todos somos únicos, Kamala Ten orgullo de ti misma Te quiero, Abu Yo a ti más Y estoy seguro De que vas a ganar Dios santo Cómo va a morir el abuelo Y el ganador Para el mejor fanfic Que es para Los Avengers Contra los malvados Lacartos de Cloaca Por Kamala Khan Y el público Se vuelve loco Ese es el espíritu Prométeme algo Ganes o pierdas Siempre seré buena, Abu Ah, Beta La bondad no se demuestra Con palabras Sino con hechos Eso es Pasajeros A la izquierda Está la sede De los Avengers De la costa oeste Y pronto Aterrizaremos en el camino Toma ahí Ahora bajamos Y está Tony Stark El primero, ¿no? Ojo El portaaviones, ¿eh? Es normal que a la peña La lleven en aviones Y no en autobuses Esto ya se maneja ¿Puedo correr? Vale, puedo correr Hola, buenas tardes ¿Una foto? Pero Que soy más bajita Modo de fotografía Realmente No soy nada fan Del tema de hacer fotos En los juegos Pero Joder, Thor Joder, Thor Como mola Pero anda que Hulk Mira que brazo Mira que bracito Tiene, papá Es que molan un huevo, ¿eh? Las cosas como son Vaya Iron Man Creo que no le cae bien Bienvenidos a la Avengers Day Ah Esto son portales originales Entiendo Mola bastante Pero prefiero ver el de verdad Eh Mantener Hola, finalista ¿Cómo te llamas? Kamala Khan Y esta es mi padre Yus Los Khan Genial No se pierdan Nuestra gincana de cómics Reúnan los cinco Y consigan acceso Al palco B Una vez los tengan Escaneen el teléfono En el ascensor Y obtendrán El pase No tienes ya Bastantes cómics Pero Tengo que ir Al palco B O sea La primera misión Es buscar cómics En serio Aquí hay cinco Ah A lo mejor Estas son las portadas De los que tenemos que encontrar Puede ser, ¿no? Ok Conocimiento táctico Pulsa V Para activar conocimiento táctico Y mostrar los marcadores De objetivos Vale V Ah, vale Joder Pero si me están diciendo Donde están, ¿no? Ah Hay que hacer minijuegos No entiendo Para conseguirlos Eh, mantener Ojo Uy, va a Dios Uy, va a Dios Lo que me han dado Vale Mantén para apuntar Vale, pero estoy ya Ah, vale Con el segundo Vale, ok Venga, vamos a ello Uh, tiene mucha sensibilidad Esto, eh Me imagino que me habrán quitado puntos Pero es que estaba en medio El pavo este A ver Esto que es un poco Simplemente pues para Modo tutorial ¿No? Entiendo Hasta luego Hasta luego Ya está Perfecto Nada más Y el cómic Me lo quedo Yo Toma ahí Vale Cada cómic que consigues Te otorga una pequeña bonificación De estadísticas Consigue varias copias Para aumentar la bonificación O sea que podría Continuar aquí Y sacar más Para aumentar la bonificación ¿No? Entiendo Vale, ok Eh, vamos a por el siguiente V Madre mía Que cabeza tienes, colega Vale, vamos a ver Por aquí Hay otro Madre mía Esto es una convención De gente que no se ducha ¿Verdad? Seguro Se hace toda la pinta Vale Otro coleccionable Lo del widow ese que he dicho Es lo del tema ese De los disparitos ¿Vale? Que pone ahí arriba Widow's Bite Mordisquitos de viuda negra Básicamente Bueno, mordisquitos de viuda En este caso Por Dios ¿Por qué vas hablando En voz alta Y se te oye Ya está Ah, vale O sea E Y luego después a la F Vale, vale, vale E F Va, soy buenísimo Espero que no haya que repetir Esto nunca más Vale Pues ya tenemos el de Los Vengadores De Hulk Vale ¿Hay más cosas por aquí? Dime que puedo sacar Un muñequito Joder, Abu es un Cortarrollos Échale ahí Vale, a ver Maquinitas Y cosas ¿No? Vale, perfecto Eh Mira estos Se están contando su vida Joder, pues te acuerdas tú Cuando vimos la película La primera, eh Madre mía ¿Quién iba a decir Que iban a poner Tres películas de Hulk Con tres actores diferentes, eh Que están ahí contándose su vida Una platanera Vale Eh Objetivos ¿Dónde hay más? Márcame Vale, ahí está este Que hay que darle un cómic repetido El Capitán América A ver Dios Chávez Se va a reventar el abuelo Hasta que Se le congele el puto cerebro Vale Eh Estoy dando Madre mía El abuelo confía en nosotros Por lo que estoy viendo Vale ¿Podemos pasar entonces por aquí? Vale Me dejan pasar Es que pensaba que Solamente podíamos pasar Cuando completáramos eso Vale ¿Me puedo poner la cara Del colega este? A ver No No Ah, pero que No puedo No puedo jugarlo ¿O qué? ¿O de qué va esto? Vale Esta es la Esta es la De la primera película Qué guapa Vale Eh Os podéis ir un poco A tomar por saco Y me dejáis utilizar el casco ¿No? ¿Es aquí? Soy Iron Man Soy Iron Man Como mola Ya ves Has escuchado Un audio Jajaja Bueno Estaría guapísimo Que fueran los actores reales Pero claro Entiendo que por temas de derechos No se puede Por aquí no me dejan pasar ¿No? Hay gente estorbando Haciendo de barrera humana Imposible de pasar por ahí Eh De verdad No se puede hacer nada ¿Por qué? Soy Iron Man Vamos a dejarle De darle al botón ¿Vale? A ver ¿Me puedo equipar uno de estos? No Este se ha acabado Lleva Ya está Funciona de verdad Toma ahí Madre mía Como ha llegado El señor cervezas ¿Qué atrocidad es esta? Ostras Disculpame Eres muy pequeña No te había visto No tengo por qué asustarte Del hijo de Odín Aunque entiendo tu reacción ¿Cómo te llamas? Oh Kamala Khan Ajá ¿Y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de mohones De alta densidad Guante repulsor Mark III El primer amor De Tony Stark Por las barbas de Odín Eres casi tan intimidante Como él mismo ¿Eh? Qué gracioso eres Lo soy Mira Un arma de verdad Que no necesita Toma ahí No le gusta fardar ¿Sabes? Al colega Vaya puta mierda De guante ahora Un héroe debe empezar Por algo No Sí Por supuesto Eres muy sabia Para ser tan joven Gracias Tú también Para ser tan viejo No olvidaré El nombre Hasta luego Boomer No me creo Que haya conocido Al dios del trueno Alucinante Y que la hayas fardado En la puta boca De Tony Stark Vale CD A ver si ahora me dejan Vale O sea Eso tenía que ocurrir Es un poco lo que estaba Estaba programado Que ocurriera Vale ¿Dónde es? ¿Dónde es esta? Allí Vale Ok Máquina De esta necesito dos Oh no No hay Cuidado que el Capi Le estampó a Hitler En la cara En la segunda guerra mundial Como mola Estás en medio Perdona Este concurso Debería ser para los fans Oye ¿Por qué piensas Que no soy una fan De verdad? Yo también merezco Estar aquí ¿En serio crees Que los Avengers Se han leído tu historieta? Vete de aquí Ay Dios Cuando la gente Y la prensa Y todo el mundo Te diga que te muevas Tu trabajo Es plantarte Como un árbol Al lado del río De la verdad Y decir No Muévete tú Toma ahí ¿Sabes quién la dijo? Un fan Los abrí Venga Hasta luego Come mierdas Dúchate Madre mía No tengo ni puta idea De quien ha dicho La frase esa Si lo sabe Dejalo en los comentarios No tengo ni idea Oh Oh Vale La dijo el Capitán América Seguro Capitán Marvel Me ha gustado Me ha gustado Conocerte Perdón Eres el Capitán América Soy Kamala Kamala Kan 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 Tu historia Tenía las cloacas Los lagartos De las cloacas ¿Así? Sí 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 A Thor Le encantó Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard ¿Has leído mi historia? He leído todas Como mola Capi Deberíamos ir al escenario Tarleton se pone nervioso ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí Lo he visto Lo he visto Sí Estaba en el stand de Stark Pero No creo que siga allí Vi cómo se iba ¿Quién es esta niña? Nat Te presento a una de nuestros concursantes Kamala Kan Experta en viles lagartos De las cloacas Oh Genial Lo que escribiste de mí Con la rejilla del desagüe Una pasada Bueno No es nada comparado con lo que hiciste con Mada Amitra Eso fue Muy fuerte Vayamos al escenario Vamos a cosas de verdad Nos vemos Hasta luego Era el Capitán América A ver Mola el rollo este De que lo pongan como que realmente se relacionan con la gente ¿Sabes? O sea cuando en realidad A ver Dentro de lo que es el fanpick ¿Vale? Pero La historia de que te vayas a encontrar Con alguien que realmente sea famoso Y te hable así Es raro Por supuesto Venga Sácalo Ni de coña Ahora lo saca ¿Te imaginas? Vale Me hace falta entonces Uno más Del del Capitán América Ahí está el C Que es donde hemos estado antes Ese es el que me falta Hay que encontrar un cómic repetido Le podemos pegar una paliza a alguien y robarle Está feo ¿no? Me imagino A ver Hola ¿Alguien tiene un cómic? Uh ¿Qué es esto? Lo mismo que lo he dicho yo No tengo ni puta idea de que era eso A ver Hola Buenas tardes Uh ¿Me puedo colar por aquí detrás? Ya está A robar Estaba claro Free Además Son esos científicos De las pantallas El Terrigeno era para la gente No un juguete para ricos Aún puede serlo Tú céntrate En lo importante Nuestro trabajo Va a cambiar el mundo George Sé que no te gusta La ostentación Pero merecerá la pena Querrá el control Beneficios No lo dejaremos Este es tu momento Con la financiación De Stark y tu mente Serás un héroe Para toda esa gente No lo ves Estamos muy cerca Aquí estás Bruce Esta mañana desapareciste Siempre hay trabajo que hacer Lo sé ¿Qué ocurre? Nada Es una pequeñez Es solo que recibimos Unas lecturas extrañas Del Del reactor Puede que Nos precipitáramos En darlo A conocer ¿Crees que podríamos Comprobar Los datos Una vez más? Ah Sí Sí Cómo no Gracias Lo siento mucho ¿Cómo sorba una vez más El actor de doblaje? Me he perdido Ya Volvamos al evento principal ¿De acuerdo? Vale Que yo tengo mi copia Que es lo que me interesaba Hola amigo Que sí, que sí Que está aquí Cámbiaselo Pues para tú Ok Reúnete con Abu En la entrada VIP Objetivo Ah Es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué tamaño tiene ese trasto Director Furia Director ¿No le preocupa Que el reactor De su helitransporte Sea incapaz De contener Ese terrígeno? No sabemos Nada de mí No seguiríamos adelante Si no fuera Completamente seguro El quimera Ofrece la seguridad Y la protección De los Avengers Y Shield Combinados Gracias Es como no decir nada Confía en mí Porque lo digo yo Ya verás Cuando se lo cuente A Bruno Verás Oye Niña Ten cuidado Vale Hostia Puedo tocarlo Todo entero Te imaginas Te abrazas Ahí al cristal Y de pronto Se te pega Y todo Hola Por supuesto Toma Que pedazo De funda Tiene Joder Pues para Uy Coño Que se me cierra la puerta Vámonos Me jodas Me ha pillado Pero entero Oye Pues para ser Para el palco VIP El ascensor Es una puta mierda Parece un montacardagas Todo se ha dicho Ya de paso A ver Hay que apretar algo Para subir ¿O qué? ¿No? ¿Sí? ¿No? No Simplemente que se cierre Recuerdos de Vietnam De puertas Que se tienen que cerrar Ellas solas Nosotros los héroes ¿Sabes? Lo más normal Una convención de cómics Que te den una charla Sobre física nuclear ¿Sabes? O sea O como mínimo Nuclear Ya viene Era de esperar Que entrara así Toma ahí Oh no Tiene mala pinta Deberíamos salir Vamos Demasiado grande Para ser un accidente No existen los accidentes Thor Tony Heed a ver Enseguida No te quedes atrás Prepara el Queen Jedna Por si acaso Voy Vamos a llevar Algún Vengador Ojo Que así que los llevamos Esto es el Call of Duty De pronto Toma F Así es como se empieza Un combate Con una buena F Uh Que si que los llevamos Let's go Let's go Reventar cosas Ay joder tío No me pongas ahora Control izquierdo Para esquivar Vale Vale con el control Es una esquiva corta Ataque pesado Pum Eh Por favor eh Tiene una pintaza De que esto tenga que jugarse Con mando Y lo estoy jugando Con teclado y ratón Vaya que si Toma ahí Si si Corre que te la vas a llevar Todas Tengo un martillo Y si usarlo Se puede cargar Gracias por la ayuda Hay civiles atrapados Tras esas barricadas Entendido Detrás de mi Me encargaré de ellos Estamos contigo Tor Abre hueco Esto será divertido A ver Mantén para apuntar Ah vale El segundo Vale Ok Pum En la boquita Tor ¿A quién nos enfrentamos? Pum En la boquita Esas armas son de shield Llamaré a la comandante G Pum 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 Espérate Es que te voy a electrocutar Ya de paso A una mano Por favor A una mano Claro que si Como un oso Vale Me ha puesto cachondo Me ha puesto cachondo Me ha puesto cachondo Este señor Evidentemente Eh ¿Qué se hace acá? Ok Correcto Soy Tor Cúbranse Vienen a ayudarles Soy Tor Pum 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 Estás que Estás que matas algo tú hoy Pum Es que mola Es que mola porque además suena A que se la lleva la boquita Uy Toma Te la llevaste Puestísima Ay Que estaba haciendo el ataque cargado Dejadme Pulsa uno para activar la habilidad heroica furia del guerrero Si o que Claro Y ahora de pronto Somos Megator Eso ha sido bastante impresionante ¿Caso te sorprende? Uh Gallito Me gusta Lo acabo de hacer rebotar contra el suelo ¿Verdad? Ahí va A ver ¿Quién va? Vale Ok Oh no Llevan escudo Ah Que no lo suelto Si, si Vaya que si lo suelto Hasta luego Vamos a llevar a Tony Vamos a llevar a Tony Bueno pues un juego de naves A mi me parece perfecto No puedo correr Habría heroica Dale Pulsa dos Ah vale Que tiene que ser con el dos Madre mía Hablan tantísimo Que no me da tiempo Para poder comentar Toma por saco Monorayo ¿Os habéis enterado algo en lo que ha pasado? Yo tampoco Estoy apretando botones Muy bien ¿Quién fue el genio Que les puso torretas A los camiones de S.H.I.L.D.? Tony Vaya Fui yo Vale Podría hacerlo con el ataque cargado Que lo he utilizado antes Y hacerlo de una Si, si tienen Si tienen No pasa nada A tomar por saco Venga Déjame llevar al capitán de América Es el piloto automático del Quimera No podrás solo Vamos a volver Negativo Asegurad el puente Esas armas no pueden entrar en la ciudad Recibido Te toca Bruce Me tengo que cabrear Básicamente esa mirada de Joder Otra vez A cambiar de pantalones Me cago en Tenía un paluego ¿Verdad? Pum 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 Estoy utilizando a una persona Para aplastar enemigos ¿Vale? O sea Hull Machaca Toma ¿Qué dinosaures? Te lo comento Para que lo sepas Espérate Que lo vas a cabrear Hull Machaca Ya está Es lo único que hace este señor Uh 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 Que saltitos Uh Que saltitos Y se agarra por las paredes y todo Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el que está haciendo eso? Uh Que me caigo Bueno Hasta luego Hull Me imagino ¿Y desde aquí? ¿A dónde? Vale 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 Te lo están marcando en rojo Pum Madre mía Se ha tirado de medio costado ¿Eh? Vale Hasta luego Pero muchachos Si se tira Se tira al suelo Como cuando yo me he tirado la cama Un sábado A ver Vamos para allá Pues yo pensaba que hoy Iba a ir más de pastelizos Y clubes de fans Sí Tenía pinta Pero parece ser que no Parkour No ¿Por qué? ¿Por qué no se agarra a la derecha? Se tendría que agarrar a la derecha ¿No? Parkour 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 Vale Habrá que orientar Mirando hacia donde Tenemos que caer Oye ¿Y qué estamos salvando? Porque va a quedar poco del puente ¿No? Que me dé yo prisa Palmada atronadora Lo que quedaba A tomar por culo Gracias Tiene un poco De mal genio Toma Ya está Toma Premio Toma A tomar por saco ¿Puedo orientarlo o qué? Y así es como funciona Globo ¿Sabes? Lo que pasa es que va de amarillo Y no de verde Pero básicamente Te llevan las cosas a casa Y te las depositan Eh Esas armas eran para los buenos ¿Se supone que eso es un chiste? Ahora no Centraos todos Capi ¿Qué está pasando por allí? No lo sé Hay problemas con el reactor Recibo unas lecturas muy extrañas Es una señal térmica Que tira de nosotros ¡Abajo! Vamos Que estás haciendo un puto agujero negro Seguro Uh, uh Gente cae Nat va a destruir la ciudad Repítelo Capi No te escucho Nat me recibes Buenísimo ese escudo Pues Keith Ataca en el quimera Evacuad a los civiles Iba a decir De momento Es la habilidad que menos me gusta De las especiales Pero Pero ojo Cuidado Vaya Pues la Q se bloquea Vale ¿Cómo no lo voy a utilizar? Toma En la boquita ¡Pum! ¡Pum! Joder Eso Pica Ah, pero ¿por qué no disparo? Ya me ha pasado dos veces Bueno Espérate que te lo voy a explicar ¿Vale? La verdad que Me he sentido flanqueado Pero bueno Este señor ¿Qué le pasa? Es infinito El escudo Joder Ya me ha pasado tres veces Tío ¿Por qué no dispara? Vamos Dispara Ahora Espérate que te la vas a llevar de nuevo Necesito novedades El reactor No se estabiliza El reactor Va a petar Se rompe Y forma un gas Hay algo debajo Que insufla energía El reactor Extraordinario Godzilla Os imagináis Que esto es un crossover Apretando la E Podemos Apretando la E Podemos hacer como un remate Parece ser Ahí estamos Reunidos Están muertos Antes de que te pueda rematar ¿O qué? ¿Guerd rematado? Vale, el remate de este tío Siempre igual Ok Vale, podemos utilizar la habilidad Pulsa tres Campeón de Brooklyn Avengers Si podéis oírme El convoy transporta Una bomba de disrupción Sónica letal El enemigo pretende Detonarla en la ciudad Nos caemos Repito Una bomba sónica Asegurad el activo De inmediato Una bomba sónica Que es como un ruido Muy fuerte Pero un pum Así muy fuerte Oh, que mala Bomba sónica ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas Las prohibieron Echemos un vistazo Es una bomba de reggaetón Empieza a sonar reggaetón Ahí muy fuerte Eso es una bomba sónica Vaya entrada triunfada Toma ahí El malo El malo maloso Ya, máscara Tiene que ser el malo O sea, es conocido El pavo este Es la primera vez que lo veo Necesitamos el detonador Si la bomba explota Licuaría todo En 15 kilómetros A la redonda Bueno Aquí es Toma Hostia, Tarzan Uy, es verdad que nos quedaba esta Por probar, ¿no? Literalmente se llama el hombre El especialista en tareas Taskmaster Toma Puñetazo, puñetazo, puñetazo F Cabezazo Repetimos operación Puñetazo ¿No? No puedo hacer nada ahora de momento Puñetazo, puñetazo, puñetazo Puñetazo F Puñetazo, puñetazo, puñetazo F Toma ahí Como le ha dejado la cara, ¿eh? Y si le hubiera puesto una granada en la espalda Y ya está Vale, control dos veces Oye, ¿en serio? ¿Le puedo golpear o algo? Vale, ahora es cuando empieza el combate de verdad, ¿no? Me han enseñado un poquito como esquivar Que por cierto es incomodísimo con el control Pues tengo que activarlo con el meñique Yo estoy ahí con el meñique tonto Entre el safe y el control Venga, póntelo a la vista A ti que sí Vale, fijamos objetivo Madre mía, no le quito una mierda, ¿eh? Vaya He sido He sido golpeado Vamos, Nat Madre mía Estamos haciendo capo ira Entre los dos, ¿o qué? ¿Podemos golpearnos? Toma, disparos a la boca Disparos a la boca ¿Cómo se nota la diferencia De estar con uno de los gordos A estar con esta señora, eh? Oye, por favor, eh Por favor, eh Contraataque de gancho Pulsa Q para usar el gancho Vale Q Toma A la boquita Esa no te la esperabas, eh Toma A la boca Toma A la boquita A ver, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Me dejas? Toma ¿Podemos fijarla? ¿Dónde te ha llevado tu investigación? A que no eres el cerebro Detrás de la operación Y esto huele a distracción ¡Basta de charla! Velo de las sombras ¡Oh! Ah, que me ve Toma ¡Pum! Y pum Toma mejores apuntes Puñetazo Joder, haber utilizado eso Desde el principio, chica Vale Puñetazo ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumba Madre de ser, nos han jugado Steve, puedes oírnos ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Beta! Y una leche ¡Bum! Está lleno de pelotazos El juego, ¿eh? Me gustaría que me dejan respirar Un segundo, eso sí Porque es que no hemos parado Llevo 45 minutos sin parar Los Avengers exhibieron peligrosa tecnología Sin probar Causando daños sin precedentes Nuestro querido Capitán América Murió durante el intento de robo De esta tecnología Miles de inocentes perecieron Y muchos aún vivimos con las cicatrices De lo que hoy conocemos Como A-Day Cientos cayeron enfermos Encapsulados en extraños capullos De los que emergieron Con peligrosos poderes De otro mundo Sin cura conocida La enfermedad se extendió Por todo el país Aunque Shield y los Avengers Prometieron solventar la situación Fue el testimonio del Dr. Banner El que puso fin a una era Los héroes han transformado San Francisco en una zona En cuarentena infecciosa Y llena de gas Liberasteis a seres poderosos Que siembran el caos por doquier Aún ocultos se mezclan entre nosotros Así que le pregunto, Dr. Banner Los Avengers son una amenaza Para la sociedad Sí Una vez prohibida su actividad Los poderosos héroes se separaron Pero de la tragedia Nace la esperanza Tras la liquidación De Industrias Stark El Dr. George Tarleton Víctima de Ley Day Y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas Cree que la ciencia es la solución Para los problemas de nuestra nación Ojalá supiera lo que le pasó Al Capitán Rogers ese día Pero yo no estaba cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así prometo que Aprovecharé esta segunda oportunidad Para que todo el mundo esté seguro Ima encontrará la cura para La enfermedad humana Palabras de aliento Para aquellas familias Quebrantadas por la enfermedad Quizás sea muy optimista Muchos critican las tácticas de Ima El llamado Ejército de la Resistencia Crece cada día Eso es la cura de glases, eh Informando en directo En el aniversario de Ley Day No ven la revolución Aunque la tengan delante de las narices Vale, ¿me dejéis respirar un segundo? ¿Dónde os habéis metido? Ah, aquí tiene que haber alguna pista Pero la cura es mentira, hostia Están hablando del COVID Te encontraremos Así me gusta Ala Stark Retro ¿Tienes un momento, Beta? Ah, sí, claro Las chicas se van al retiro en la mezquita En un par de horas Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus ¿Era esta noche? Kamala, ya te lo he dicho Ir al retiro será una buena oportunidad Para alejarte Que te pegue el aire, reírte Nakia se llevará un buen chasco si no vas Tienes razón ¿Lo pensaré? Bien Muy bien Habrá helado Y además Nada de chicos Será genial Importante Nada de chicos Te quiero, Beta Yo más Por Dios Parad Déjame un espacio de transición No ha cambiado los Los perezosos ¿Eh? Increíble Yo también hubiera hecho Pots ¿El MK1? ¿En serio? ¿En serio? Easy ¿El núcleo? No puede ser Estoy flipando un poco, ¿eh? No sé tampoco cuál es la contraseña Iron Man Ese es su primer amor Vete a la mierda El primer amor es el mismo Claro que sí No me lo creo No me lo creo Cópialo todo Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark Correcto Un USB Tiene dos posiciones La primera y la correcta Parece que he alborotado al gallinero Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria Vale, hasta aquí, por Dios Que no me dejaban terminar Vale Dejo aquí este gameplay Que se me ha ido casi a una hora Espectacular O sea, no hay paradas en este juego Va todo Pa, 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 pa A saco O sea, no sé si he hecho el tutorial O me he hecho la primera campaña Y ya estamos ya en la segunda No lo sé Pero ha sido una burrada El caso es que me está gustando mucho O sea que Vamos Que me lo voy a gozar En orden Ay, qué maravilla Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao